Ahí está ¿Hola? No, no está, ¿quién es? Ah, Blackjack, sí, sí No, pensé que era otra persona, sí, sí Para vos siempre estoy como, sí, decime Sí, ya arreglé tu pelea Sí, sí, mirá En el main event vas a estar En la pelea final, en el evento principal Y claro, sí, otra Vos sos una estrella, en otro lugar No podés estar, sí, sí, sí Ya está todo arreglado ¿Hiciste el depósito? Listo Bueno, quedamos así, bueno, nos vemos ¿Contra quién? Bien, es una sorpresa Sí, déjalo así Sí, no te puedo decir Mirá, si alguien te hace un regalo No te va a estar diciendo que te regaló ¿Eh? Tomalo con... Sí, sí, sí Igual no vas a tener problema Tres minutos y listo Ningún problema vas a tener Sí, sí, yo voy a estar ahí, obvio Yo siempre al lado tuyo ¿Sí? ¿Querés que salga con vos? Sí, sí, yo salgo con vos Estoy ahí al lado Cualquier cosa, si se te complica yo Interven No se te va a complicar No, no, no No, no vas a tener ningún problema Está todo arreglado Listo Sí, 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 sí Dale, en un rato nos vemos Ya salgo para allá Listo, chao Un abrazo, campeón ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a la segunda temporada De Lucha Extrema ¿Qué clima nos espera? ¿Qué torneo tenemos? Hay bajas Hay debuts Están los luchadores con experiencia Los más rudos Los más fuertes Los más técnicos En este torneo En esta segunda temporada De Lucha Extrema Aquí En la República Argentina Provincia de Buenos Aires La Plata Capital Nacional De la Lucha Libre Profesional Aquí comienza Lucha Extrema El encargado de relatar Narrar Y transmitir Todo lo que sucede En este torneo A través de la pantalla De QM Es el señor Daniel Moreno Muy gracias Lucho Costa Gracias a todo el público presente Y a la gente Que nos sigue A través de la pantalla De QM Noticias Segunda temporada De Lucha Extrema Temporada 2016 Con bajas Como bien lo anunciaste Tenemos dos bajas Dos luchadores Que no están más En la empresa De Lucha Extrema Pero tenemos Varios debuts Hoy por ejemplo Uno de ellos Además Hoy tenemos que definir Quien será El recador Del campeón Bazoka 13 Que estuvo Durante todo el verano Entrenándose Para retener El título De Lucha Extrema Todo esto Y mucho más En esta nueva temporada De Lucha Extrema Empiezan a sonar Los tambores africanos Música típica De Gana Y se anuncia La llegada De este experimentado Luchador Aquí está El guerrero Shanti Musamba Tutu Toda la potencia Del guerrero Ayanti Musamba Tutu Que el año pasado Dio una muestra De amistad En la final Junto al campeón Del pueblo Vicente Biloni Y por eso No obtuvo Entre otras cosas El título De campeón De Lucha Extrema 2015 Será este año El año Del africano Podrá Musamba Tutu Estar En lo más alto De este nuevo torneo De Lucha Extrema Recordemos Moreno Que el guerrero africano Abandonó La pelea Por el título Se fue Junto a Biloni Preservó La amistad Ante la gloria Y hoy Va a enfrentar A Musamba Tutu Uno que tuvo Buenas y malas En la temporada Anterior Me informé Verifiqué Que viene Mejor entrenado Que nunca Más rudo Que nunca Viene por la revancha Tuvo un 2015 De transición Y aquí Está el vaquero Black Sheep Aparece El vaquero Para el rey Vindicanse Un 2015 Que le fue Esquivo Y miren Cómo inicia El 2016 El vaquero Black Sheep Nada más Ni nada menos Que frente a Musamba Tutu Una cosa Me da tranquilidad Moreno Una cosa Me da tranquilidad Gente en casa Que da dentro Es Rodrigo García Rosendi Y eso Es garantía De una lucha Limpia Así es Ahí está Ya en forma Black Jack El vaquero Que como bien decía Lucho Costa Tuvo un 2015 Dispar A las luchas Que hizo Además Tuvo varios Varios encuentros Varias lesiones Y que por eso No pudo estar Por completo En la temporada 2015 Pero sin embargo Este verano Se estuvo entrenando Con todo Y ahí está Lo demuestra Y lo quiere demostrar Este año Arriba del cuadrilátero Y está Que explota El microestadio Sudamericano Lucha Inicial Del 2016 La gente Con Tutu Póngale Una fichita Black Jack Mire que bien Le sentó La pretemporada Ambos Cuerpos Estrubidos Potencia Sobre el ring Y caballerosidad También Moreno Así es Está todo Dispuesto Va a comenzar La primera lucha De la temporada 2016 De lucha extrema Musambe Versus Black Jack Totalmente Afinados Ambos luchadores Es mucho más alto Tutu Y se lo quiere hacer notar Se mofa De la estatura Del vaquero Y aquí Comienza la lucha Y empieza Con un tremendo Topetazo Ya sienta El castigo El vaquero Moreno Así es Viene el golpe De codo Por parte De Musambe Tutu Una vez más Y ahí Resuena el rostro De Black Jack Tenido En el centro Del cual El gancho perfecto Del guerrero africano Una y otra vez No le dan respiro A Black Jack Hablábamos De su pretemporada Pero el que está Haciendo Demostraciones De pretemporada Es precisamente Musambe Salen dos El vaquero Empieza Dominando Tutu Empieza Dominando La lucha El moreno No hay Nación De Black Jack Disparidad Física Favor Del moreno Pero está Muy bien Entrenado También El hombre De Estados Unidos Así es Después del cabezazo Venía Ese lazo Al cuello Tendido Una vez más En el cuadrilátero Black Jack El goteo Por parte Del árbitro Pero no Todavía no Musambe Ahí está Black Jack Para darle lucha Y esto Recién empieza Con esta energía Con esta potencia Empezó La nueva temporada De lucha extrema El pisotón Por parte De Musambe Tutu Una y otra vez más Para que Black Jack No tenga oportunidad De recuperarse Fuerte El derechazo Y de lleno En la cabeza De Black Jack No veo No siento No puedo pronosticar La reacción Del vaquero Cueño y señor De la lucha Musambe Domina el africano Y ahí está Black Jack Que al pisotón Primera caída De Moreno Primera caída De Moreno Y se va recuperando De Estados Unidos Así es Apareció El vaquero Black Jack Ahí está La patada De Canguro La patada De Canguro Dice que sí La sacó La sacó A la patada De Canguro La perfeccionó Durante todo el verano Y ahora El que la sufre Es Musambe Tutu Una vez más Tendido en el suelo El africano El africano Y ahí vienen Los golpes Saca Un derechazo Ahora Uno de izquierda Y ahí está Black Jack El vaquero Con toda la energía Para tratar De ganar Esta primera lucha De la nueva temporada Tremendo Tremendo Una patada Y lo recibió Donde llega el golpe A Black Jack El vaquero Número 46 En el rostro Del vaquero Eso es lo que Calza Tutu Le dejó Tatuada La suela De la bota En la cara Sufre El vaquero Otra vez Está sintiendo El poder Africano Así es Lo llama Lo llama La lucha Le dice Musambe Dale Subite Parate Te estoy esperando Reacciona Poco y nada El vaquero Black Jack Lo tiene en el esquinero Golpe de antebrazo Lo levanta Con toda su energía Con toda su fuerza Musambe Y ahí lo tiene En el esquinero Lo tiene en el esquinero Se viene un superplex No quiero ver Tremendo superplex Polo de la tercera Está a los dos sentidos Tienes que contar Cuenta, cuenta Dos Ay Parecía Parecía, parecía Que iba a ser Para Musambe Se da vuelta Cuidado Uno Ay Que final Que final Para esta primera lucha Lucho Costa No se puede recuperar De a poco Se va levantando Y esto es la demolición Es golpe por golpe Vamos a ver Va el vaquero Mire como descalga Ese poder El vaquero Sobre la humanidad De Tutu Es pasina y vuelta Es golpe Y parece Que va Musambe Sacando una pequeña ventaja Pareja la lucha Entretenida Vibrante Así es Sacó un lazo El cuadrilátero El vaquero El vaquero No lo va a buscar Tutu Ahora sí Baja Recordemos que todo vale Debajo del cuadrilátero Está sentido El vaquero del choc Y ahí está el africano Corpelo Este es un lío Comienza el conteo De los cendis Va por uno Indica que sube Del cuadrilátero Está el cantor del africano Le quiere romper la cabeza No, ¿qué hace? Está buscando algo Debajo del cuadrilátero Hay una silla Sí, sí, sí Dice la gente No 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 es su estilo Musambe ¿Qué es lo que hace? No es de su estilo Tutu Usted no hace esas cosas No No Otra vez más Resuena la silla En la espalda Del vaquero Blanchacci Que se retuerce El dolor Lo va a buscar Musambe Con el pisotón Increíble el accionar Del guerrero Ayanti Me sorprende La actitud De Tutu Cuidado Oigo A la esquina Musambe Se come El esquinero Se traga El palo Parcha Parcha De la chaca Y el africano Busca altura El vaquero Busca altura El vaquero Esta es la segunda Va a la tercera Va a volar Va a volar El vaquero Tremendo vuelo Desde la tercera Tiene que ver Cuenta de protección Rosendi Están dejando todo Están dejando todo Moreno Tremenda lucha Se recupera Blackjack Tiene más aire El vaquero Muy sentido Muy sentido Tutu Después de recibir Ese vuelo Desde la tercera Y esto parece Lota en el final Moreno Así es Castiga por la espalda Blackjack Castigando a Musambe Que se encuentra Muy sentido Muy dolorido Que hace Que hace Blackjack Le cuenta el árbitro A ambos luchadores Lo sube al ring Blackjack a Musambe Una vez más La lucha arriba Lo liquida Está haciendo la señal Baja los pulgares El vaquero No tiene reacción Tutu Prepara al final El vaquero Uno Dos ¡Ay! Lo quiere destruir Barro de Tutu Por un momento Se hace lenta La lucha Producto de cansancio Están dejando Todo Moreno Los pisa Tutu Búscar revoque Ahora sí Musambe está listo Dispuesto A ganar Uno ¡Dos! 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 ¡Dos y tres cuartos! ¡Dos y tres cuartos fue! ¡Dos y tres cuartos fue! Blackjack Tiene vida El vaquero todavía Tiene vida Tiene vida El vaquero Todavía Se enciende El africano Tiene reacción Blackjack Una vez más Ahí está uno No, 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 no Blackjack tiene un resto todavía Tiene energía y a pesar de la potencia Voy por lo bajo Sacó Un derechazo por lo bajo Que marca la incorrección del golpe Vino el lazo al cuello Están tendidos ambos luchadores Que final, que final Se está haciendo larga la contienda Ahí lo domina el banquero Le manda el dama al piso a Tutu Lo da más uno Solo ahí queda el conteo Los dos están muy cansados Pero los dos todavía tienen energía Ninguno de los dos quiere perder Quieren arrancar esta nueva temporada Bien alto, bien arriba No quieren dejar pasar la oportunidad Sabe que el ganador El campeón de esta temporada No puede dar ningún lugar Tienen que ganar Tienen que ganar sí o sí Para estar en lo más alto El podio por más que sea la primera fecha Estaba estaqueado en la lona Tutu No se movía Ahí va Blackjack Con una parte en la esquina Cantiga Decodificadora gentileza de la casa Y ahora sí Va tomando aire No reacciona Tutu Se viene el vuelo del orca americano Oye que el banquero va a volar Baja el vulgar No Se corrió Musambe De lleno contra la lona De lleno contra la lona No entiendo Cómo superó Ese impacto Blackjack Golpe al estómago de todo su modelo Cómo iniciamos la temporada Cómo inició esta lucha Y hizo desenlace La balanza se inclina para el lado de Tutu Está bloqueado el banquero Vamos a ver si logra el africano liquidarlo de una vez A Blackjack Golpe Derecha a izquierda Derecha a izquierda Derecha a izquierda Por parte del africano Ahí está Se escapa Bien Ahí lo busca Correcto el accionar de Musambe Puente Uno Dos Tres Dijo tres El árbitro Y ahí está el ganador De la primera lucha Debut con victoria de Tutu Le cojó al africano Pero igual se retira Con victoria Primera del 2016 Buena tarea del banquero Tuvo un gran rival en frente Digno papel para el americano Que así se retira Vamos a una pausa Y volvemos con más lucha extrema En la pantalla de QM ¡Feliciu! Aguantan Peque Acert Peque CC por Antarctica Films Argentina